Buenas tardes. Almendra, pues aquí estamos ahorita en esta entrevista contigo en donde nos vienes a hablar de esta propuesta de decreto de feminicidio que dices que se va a someter a votación el próximo marzo. Para que nos cuentes un poquito qué diferencias tiene con las leyes que ya tenemos y si va a cambiar pues este panorama porque vemos que todavía las víctimas, los familiares de víctimas de feminicidio pues siguen saliendo a las calles, siguen haciendo denuncias públicas de que no están conformes con las penalidades porque aunque se le dé la máxima, la mayoría se van por procedimientos abreviados. Pues muchas gracias por invitarme. Primero que nada, les agradezco mucho el debate como siempre, que abre las puertas para que se socialicen temas tan importantes como esto. Me queda claro que la profesionalización en el ejercicio de sus funciones siempre ha sido una pauta, un pilar fundamental. Bueno, las diferencias en las leyes, vamos platicando punto por punto, ¿va? Y en cuanto a los familiares que salen a las calles, los aplaudo. Los aplaudo porque es necesario que levantemos la voz frente a las injusticias. Partimos de que el derecho es conceptudinario. ¿Qué quiere decir? El derecho está hecho para los vivos, los que estamos aquí. Y además de eso, el derecho precisamente viene a adaptarse. Como te digo que es conceptudinario, tiene que ir avanzando, tiene que ir adaptándose a... Y lo que no se nombra, no existe. Por eso es muy importante la parte social. Sin embargo, las leyes y los tres niveles de gobierno tienen que trabajar en un intrincado, en ramaje, para poderle dar a todos y a todas y a todas un acceso íntegro a la justicia y a la reparación del daño. Por eso es muy importante que estos espacios como el que el debate ahora abre desde su profesionalización se utilice para hablar temas de fondo, para hablar temas como este que son tan importantes y que además llegue a las personas. Por eso les agradezco de nuevo que abran estos espacios y más aún que a las personas que lean esta nota nos hagan el favor de hacernos llegar todos los comentarios que encuentren. Al término, les voy a dejar a ustedes el decreto que se aprobó apenas ayer en las comisiones de justicia. Esta iniciativa salió de la Comisión de Igualdad, Género y Familia. Esta iniciativa se firmó por todas y todos los diputados del Congreso del Estado. Forma parte de Agenda Púrpura 64. Agenda Púrpura 64 es una agenda legislativa que va pegada de la mano a una agenda común. Es la necesidad que nosotros los legisladores de la 64 legislatura vimos de legislar precisamente para lo que usted me acaba de decir. Escuchar a la ciudadanía, escuchar cuáles son las problemáticas que están encontrando a la hora de buscar en los operadores de justicia el acceso a ella. Y Agenda Púrpura 64 para eso se está trabajando. Les invito a que inviten a las demás compañeras del Congreso para que les socialicen también los temas. Ahora bien, se presentaron diferentes iniciativas y diversas por parte de otros grupos parlamentarios. Creo que PRI presentó una, Morena otra, Paz otra, pero de todas ellas hicimos una sola, que esa está firmada por todas las diputadas de la legislatura. Así hemos ido firmando varias. ¿Por qué? Porque nos quitamos la playera partidaria y nos ponemos la de la erradicación de la violencia. Esta iniciativa viene federal, es una armonización y se dio a raíz de lo que sucedió del feminicidio que se dio en Ciudad de México cuando la secretaria Claudia Sheinbaum hizo un comunicado de prensa a nombre de Andrés Manuel López Obrador donde ella externaba la situación que había ocurrido en un feminicidio que ocurrió en Ciudad de México pero que depositaban en el cuerpo de la víctima en Morelos. Entonces por eso se hizo un llamado a todos los congresos a que se hiciera una armonización legislativa. Volviendo al punto, para que lo que es feminicidio en un estado lo sea en el otro, lo sea en el otro, lo sea en el otro. En ese tenor te comento, ¿cuál es la diferencia que tiene? Número uno, que nace de las colectivas feministas. Nace de todas feministas alteradas, CEMAS, Perlas del Pacífico, AMAPAS que poco a poco en los foros y meses de trabajo ellas fueron haciendo sugerencias, manifestaciones. Si bien es una armonización federal, todo es perfectible. Y al final de cuentas esta soberanía es para que el estado de derecho que es de nuestro estado de Sinaloa sea aplicable al estado de Sinaloa. Porque ahorita lo comentábamos previo a que iniciáramos esta entrevista. Sinaloa es de contexto, es de paradigmas. Y en esto, en esta profesionalización, en este avance legislativo, se encuentra principalmente la vida de las mujeres sinaloenses. Todo es perfectible, de nuevo cuenta lo repito. Y lo que aquí se encuentra, que se aprobó en comisiones, todavía se puede nutrir más antes de que se suba a votación al pleno. Por eso les agradezco nuevamente que me dieran este espacio de socialización para que aquellas personas que lo vean nos puedan hacer llegar los comentarios y poderlos proponer. Porque, como les repito, esta iniciativa no es mía. Es de toda la legislatura. Y es muy importante que sea de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, nosotras todas vivimos aquí. Diferencias. Bueno, pues vamos empezando, ¿no? Para empezar, ¿quieres las más clave? O me voy así definiéndote, ¿no? Hay una adición al 134bis, donde dice que el delito de feminicidio lo va a cometer quien prive de la vida a mujeres por razones de género. Quiero comentarte que nos estamos trabajando directamente de... Para que la gente nos entienda, ¿qué entra aquí por razones de género? Ahorita te voy a decir. De hecho, es el punto que sigue. Comentarte que estamos trabajando directamente de la mano de la fiscal Sara Bruna, quien es una persona... Yo creo que es de las mejores abogadas que yo conozco. Sin embargo, es un estado muy complicado. Y cada una de las situaciones que vivimos de estos trágicos feminicidios te va mostrando el camino de los no. Del camino de aquí este proceso no es así. Aquí este proceso no se aplicó así. Entonces, a raíz de eso y de la armonización legislativa y, como te digo, de las exigencias ciudadanas, fuimos desarrollando todo esto. Además de que Sinaloa tiene un muy bajo índice de crímenes de odio. Pero tiene crímenes de odio. Y aunque existen... Perdón, ¿no será ahí que sí existen, pero que no tenemos los peritos especializados o no hay la investigación necesaria para decir esto es un crimen de odio? No, para nada. No tiene nada que ver. ¿Por qué sería así? Sí, porque un crimen de odio es que por odio al género, por odio a esto, y sin embargo hay voces de que sí han ocurrido, ¿no? Voy a volver a lo mismo de esas voces. No, pero yo estoy hablando de una mamá. No, no, te voy a contestar. Ella dice que a su hijo, ella está segura que lo mataron por su preferencia sexual. Pero que sin embargo nunca, aunque ella estuvo diciendo que había pruebas suficientes, realmente nunca le dieron por ahí. Mira, cuando se judicializa un proceso, si tú te checas, el título de los crímenes de odio tiene las razones para considerar que fue un crimen de odio. Todas esas razones se investigan. El crimen de odio también es un crimen de género, es un delito de género, que de nuevo, ahorita voy a pasar a explicártelo. Es muy importante que cuando se abre una investigación, la secrecía durante el proceso se guarde, porque si no se guarda al momento de tener un imputado, él se puede defender por ahí. Por eso insistimos mucho en que cuando se abren carpetas de investigación, se guarde una absoluta secrecía porque se pueden tumbar los procesos. En cuanto a crímenes de odio, volviendo al punto, me decías que cuál era la diferencia entre una y la otra. Y en cuanto a esas voces diversas, lo que te quiero comentar es la importancia del conocimiento por parte de los operadores y la importancia de la formación. ¿Por qué razón? La fiscal Sarabruna siempre ha estado muy de la mano, de hecho estamos platicando para que se cree una fiscalía especializada en atención a la comunidad LGBTTTIQ+. Tenemos un abogado asignado. De hecho, ya se creó la fiscalía especializada en atención a la mujer y tenemos una fiscal. A ella se le puso la atención a grupos vulnerables y ahí está incluida la comunidad LGBTTTIQ+. Estamos trabajando en hacerlo perfectible y de hecho quiero comentar para la comunidad LGBTTTIQ+. que este es un paso increíblemente agigantado, pues en el nuevo tipo penal de crímenes de odio y de feminicidio va incluido los transfeminicidios, que a la letra reza. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y me dirán, bueno, si ya eres una mujer transgénero, ya eres una mujer y vas incluido. Sí, es correcto. Sin embargo, la interpretación de la norma queda la discrecionalidad de los operadores jurídicos y los jueces. Por eso es muy importante a la hora de la técnica legislativa la argumentación jurídica. Es por cuanto incluimos este párrafo que nos pone en un estado garantista y de tutela y proteccionismo en cuanto a los crímenes de odio motivados hacia la población trans. Esto pone a Sinaloa la vanguardia legislativa y además, justamente lo que hablábamos ahorita de esta señora, bueno, no sé si su hijo o hije era trans, sin embargo, aquí te voy a hablar sobre las mujeres trans, ¿no? Y si quieres, a ratito hablamos, pero de la parte de crímenes de odio a la comunidad ejecutiva. Te hablo del nuevo tipo penal que trae incluido el transfeminicidio, pero de esta manera. Hay un argumento que dice, bueno, ¿por qué va a ser un transfeminicidio si esta persona trans ya es mujer? Sí lo es, pero ahora tengo que comprobar que para todos los efectos de la ley es una mujer trans. Y te voy a decir algo. Esto es algo que yo he venido estudiando y trabajando desde que estaba el doctor Ríos Estavillo. Que le mando un saludo si me dio. El doctor Ríos Estavillo, en un momento dado, tuvimos varias reuniones con el Comité de la Diversidad Sinaloa para atender los crímenes de odio. Y antes de que existiera el tipo penal de los crímenes de odio, entonces él me decía, mira, sin darme nombres e información confidencial de tarjetas de investigación, de carpetas de investigación, mira, es necesario que ya se incluya la identidad de género para que puedas tener una acreditación legal de la identidad, para que se vaya de la mano con el tipo penal de crímenes de odio. ¿Qué fue lo primero? Se tipificaron los crímenes de odio. ¿Qué fue lo segundo? La identidad de género se reconoció en Sinaloa. ¿Qué es lo tercero? Incluirlo en el tipo penal de feminicidio. Entonces ahora es, para efecto de este artículo, el término mujer, fíjate, el término mujer incluye a aquellas personas que han modificado su identidad de género mediante resolución judicial o administrativa, es decir, en el registro civil, y que cuenten con un acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, en la cual se identifican como mujeres de conformidad con lo dispuesto al código familiar. Es decir, las mujeres trans ya están incluidas de la forma correcta en el nuevo tipo penal. Como te dije, para llegar a este avance tardamos ocho años, si me hace poquito. ¿Por qué? Y fue gracias a Dr. Ríos Estavillo que me dijo, mira, ¿qué es lo que te decía? Cada uno de estos sucesos tan tristes nos van diciendo, aquí tengo un bloqueo. No, hay que corregirlo. Aquí tengo un bloqueo. No. Entonces fue primero el tipo penal de crímenes de odio que continúa. Ya tenemos lo que es un crimen de odio. Ahora necesitamos que el feminicidio lo contemple para las mujeres trans, que continúa el reconocimiento de la identidad. Y esto es lo que se va a probar el martes. No, el reconocimiento de la identidad de género ya existe. Ya puedes hacer tu cambio de identidad. Pero ya existe. Y ahora, y ahora, el nuevo tipo penal de feminicidio dice, Ya entran las personas trans. Comete el delito de feminicidio quien prive la vida de una mujer por razones de género. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo que pasa con la madre que me comentabas, te repito, no sé si el caso de su hija sea una mujer trans. No lo sé porque no entramos en detalle tanto. Pero vamos a suponer que así sea. Bueno, ¿cómo ahora sí van a entrar? Si esta persona trans ya está reconocida por el Estado y tiene un cambio de identidad, aquí está. El feminicidio. Este es un avance que fíjate, todo lo que se tuvo que avanzar para ahora hacer esto. Cuando en un primer momento hablábamos de crímenes de odio, yo se lo dije, me acuerdo a Graciela, que si hablamos de la importancia de las normas que hemos ido creando de derecho que ya se va positivizando, crímenes de odio era increíblemente importante porque era el reconocimiento del Estado que existían crímenes contra la comunidad y que decidimos que ser protegidos. La identidad de género respetaba tu identidad y ahora junto con los dos el Estado ya podía ser tutelador y garante de tu vida. Por lo cual, ahora en este avance ya podemos incluir dentro de un nuevo tipo penal de feminicidio a las mujeres en general. A las mujeres. Las penalidades aquí, 70 años. Ahí vamos, ahí vamos. Es que es algo tan importante, tenía 12 años que no se hace una actualización. Por eso de nuevo les agradezco el espacio, ¿no? Me decías, ¿y el género? ¿Cómo sabemos cuando algo es por género? Bueno, el tipo penal de feminicidio, el que tenemos, te dice dice que un homicidio, o sea, que se prive de la vida a alguien, tiene ciertas características para que sea considerado dentro de un feminicidio. casi todas tendientes a la dignidad. Es que a mí me pega mucho ese tema porque mi hermana falleció por un feminicidio, entonces cuando, como que lo revivo cada que platico, ¿no? Entonces, las razones de género, generalmente cuando te matan por ser mujer, primero es quitarte tu dignidad. Por eso el eslogan es hasta que la dignidad sea una costumbre, ¿no? Bueno, para que tú, vamos a suponer que José asesinó a una persona, las razones para decir esto es un feminicidio es enmarcar esa privación de la vida dentro de un marco legal, ¿ok? Fíjate qué razones tenemos en el nuevo tipo penal de feminicidio. Que la víctima presente signos de violencia sexual. Una, de cualquier tipo o actos de necrofilia. ¿Por qué? Porque cuando ves carpetas, te repito, yo he utilizado carpetas de investigación sin nombre y sin nada para ver cómo se han dado los procesos. Quiere decir que tú al momento de ver a una víctima que ya pasó por los peritos, ya pasó por todo, tú ves los signos de la muerte de esta persona y ya ves, por ejemplo, en un asesinato tú puedes ver los infiltrados semáticos. Los infiltrados semáticos son los concentrados de sangre. Puedes ver la posición en la que se encuentra la víctima, no sé, debe entrar al supino, etcétera, etcétera. Y todos ellos te pueden ayudar a contar la historia de cómo se le privó de la vida. Los infiltrados semáticos te platican o te cuentan y la sangre derramada si la persona fue privada de la vida antes o después de actos de violación sexual. Por ejemplo, si una persona tiene signos de defensa, si los ojos, las venitas de los ojos ya están explotadas por una estrangulación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hablamos de violencia sexual de cualquier tipo, porque la violencia sexual durante el acto de violación sexual evidentemente la persona se va a ver defendido. ¿Y cómo se defiende? Te puede haber arañado y vas a encontrar carne de la persona que le quitó, o sea, piel en las uñas. Te puede haber, o sea, durante su defensa puede haber tenido una navaja y vas a encontrar que tiene, pues, navajazos en partes del cuerpo y te das cuenta que hay signos de defensa, vaya, ¿no? Pero en la necrofilia vas a encontrar los residuos sexuales posteriores a la privación de la vida. ¿Por qué? Porque puedes encontrar una vagina que no sangró o un ano que no sangró. ¿Por qué? Porque ya no latió un corazón para que sangrara. Entonces, por eso incluimos que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo de necrofilia. ¿Me explico? Y todo ello se ve, no sé si estoy hablando mucho desde el derecho o porque también tuvimos meses de trabajo con criminólogos que nos explicaron muchas cosas para poder llegar a incluir esa parte. Precisamente para regresarle la dignidad a la persona que se la quitaron al momento de dictar sentencia, pues. Porque también es una vejación. Estés vivo o que ultraje en tu cuerpo post-mortem, ¿no? Bueno, esa es una. Fíjate, ahí voy. La segunda, que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, que era lo que te estaba diciendo, que tú te puedes dar cuenta por la sangre, por algunas técnicas periciales, si fueron posteriores o anteriores. El punto es que tenga lesiones degradantes o mutilantes. No sé, es que los temas de feminicidio, mira, nomás de contarte me dan coraje, pues. Pues ha habido casos en que en los casos de transfeminicidio les mutan los, les quitan los genitales, por ejemplo. O en casos de feminicidio a las mujeres les, si les mutilan las, los pechos o les cortan una nariz o les laceran la cara. Cuando te das cuenta que a una mujer le han lacerado la cara, es porque es un acto que va con el objeto de denigrarte, pues. Es una laceración infamante, ¿no? Ahora, tres. Tú me hiciste que te desexplica, yo sé que están bien crueles y pues la verdad hasta a mí me da coraje porque al momento de platicarte me acuerdo de la investigación que se hizo para llegar a este punto, de todas las pláticas que tuvimos con las chicas feministas, con madres y padres de víctimas, te vuelve a dar un coraje y por eso esto es muy importante, pues. Bueno, exista o hayan existido antecedentes o actos denunciados y esto antes no estaba, denunciados o no, de violencia de género del sujeto activo contra la víctima en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario, institucional, político, este tampoco estaba, digital, mediático, social o de cualquier otro tipo. ¿Qué quiere decir? Antes decían, hubo un feminicidio, sí, pero no hubo denuncia. Ahora ya no. Ahora, ¿qué va a ser? Solo con que exista. Y se meten, ya cuando ya estás en una investigación, en un proceso, ya es un imputado. Y ya pueden ver si en sus redes sociales habían comentarios misóginos, si en el ámbito familiar esta persona había tenido alguna sentencia por violencia familiar, este, si había, aunque no haya existido una denuncia previa, porque fue bien importante este. Porque si te fijas, muchos de los casos de feminicidio, las mujeres viven en un círculo de violencia. Y este círculo de violencia no nada más es cíclico, por eso es un ciclo de violencia. Este golpeo te lastimo y mañana pasamos a un tipo de romanticismo y otra vez te golpeo y te lastimo, ¿no? No nada más va a ser un ciclo de violencia, sino que además son graduales. Y muchas mujeres tienen miedo de denunciar, pero todos los vecinos se han escuchado o saben y le tienen miedo también a denunciar a ellos. Entonces, por eso ahora es que haya denunciado o no. ¿Ok? Digital. Pasamos al cuarto. O sea, creo que ya con lo que te he dicho nomás en cuatro párrafos, te das cuenta del avance abismal. ¿Me regalas una botita? ¿La puedo tomar? Te la abrí, mucho. Ay, qué amable, muchas gracias. Es que yo me agarro hablando de hecho y puedo estar aquí toda la tarde, con el doctor Guadalupe también. No se preocupe. Y con Andrea. Bueno, exista o haya existido entre la víctima una relación de parentesco o bien por la razón de noviazgo, amistad afectiva y confianza o cualquier relación de hecho. Ojo, cualquier relación de hecho incluye matrimonio y concubinato. Es por esto que se quitó la palabra matrimonio para no cerrar a las víctimas de feminicidio a que si no estás casado no es un feminicidio. Se quitó. De hecho, esta va de la mano con otra, la del aumento de penas por violación sexual precisamente para que no pudieran tener acceso a sus pensiones condicionales de proceso a procedimientos abreviados y además pusimos en agenda púrpura en el volumen 1 el no consentimiento de que si estás casado y tu marido te dice oye, quiero tener razones sexuales y tú dices no y de todas maneras te obligan es violación. Como te digo, agenda púrpura se fue trabajando de la ciudadanía, de los poderes de gobierno y de las víctimas y del legislativo así. Entonces, en un primer momento hicimos el fondo y ahorita en este segundo momento seguimos en el fondo y vamos a llegar después más a las formas. Si te fijas es como un efecto dominó y por eso era tan importante. De hecho, esto que se ha hecho en la agenda tiene un avance de décadas. Eso es lo que implica para Sinaloa. Por eso invítenme otro día a cada una de las iniciativas porque todas son objetos y van a ser objeto de muchísimas tesis de estudio en años posteriores. Bueno, el quinto, cuando el sujeto activo con motivo de su cargo, encargo o situación personal tenga la obligación o el deber de cuidado sobre la víctima. ¿Qué quiere decir? Que exista paso a la que sigue y te las explico juntas que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación laboral docente religiosa que eso no estaba institucional o cualquier otra que implique de manera formal o de hecho una relación de subordinación supra a subordinación o superioridad que quiere decir yo soy tu jefe y ahorita vas a tener relaciones sexuales conmigo o sabes algo yo te asesiné porque me dio la gana y porque soy tu jefe y era tu maestro o no sé una relación de superioridad esto también es un avance estaba incluido y lo volvemos a incluir solamente que lo lo nutrimos un poco más ahora el séptimo cuando la privación de la vida sea con motivo de que la mujer se dedique al trabajo sexual eso no está incluido o sea víctima de trata o explotación sexual o bien porque desarrolla alguna ocupación o profesión estigmatizada o relacionada con el uso de su propia imagen ¿por qué razón? porque las personas que se dedican al trabajo sexual o que han sido víctimas de trata son personas que tienen toda la protección del derecho mexicano y sinaloense y su vida vale tanto como las de todos los demás y no somos nadie para juzgar si están en esa situación por la razón que estén y si se les priva de la vida razón de que se dediquen a eso es un homicidio tal cual y no importa si eres una persona trans o si eres lo que seas la vida va primero aquí no venimos a juzgar a nadie aquí venimos a proteger la vida y trabajar para ello desde los más vulnerables los más pobres la mayor persona es en situación de riesgo si te fijas hablamos de esto víctima de trata esto es para la protección de mujeres indígenas y mujeres migrantes principalmente ok bueno que eso no está incluido yo creo que de acordarte de un concepto este ya te puedes dar un panorama muy amplio muy muy es una diferencia muy grande y desgraciadamente lo es y tardó 12 años para hacerlo tuvieron que tuvieron tuvimos que llevar una legislatura que dijera a ver quítate morena quítate pri quítate paz quítate pan quítate pete quítate mc ponte la playera de una agenda a las mujeres para poder llegar a esto porque estos fueron acaloradísimos debates de cómo acomodar una palabra cómo una coma cambiaba todo y además pues como te digo es una armonización federal entonces pues vamos avanzando en Sinaloa el octavo existan datos o antecedentes denunciados o no que establecen que hubo amenazas de nuevo vamos a lo mismo las personas tienen miedo a denunciar por eso la doctora Guerra y la fiscal siempre estamos en todo momento denuncien 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 para que activen a las instituciones para que activen ahora es denuncias o no a mí no me gusta esta parte porque estamos hablando de un delito que ya se cometió es decir estamos hablando de un feminicidio por eso tenemos que incluir el denuncio eso no sin embargo pues está incluido precisamente para que seamos más garantistas pero a mí me gustaría que que no fuera necesario pero bueno agresiones de cualquier tipo intimidación hostigamiento acoso o lesiones por parte del sujeto activo en contra de la víctima incluidas aquellas encaminadas a limitar anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la víctima o su acceso a un encargo público político de poder o decisión aquí hay una situación yo hace como dos meses tuve la situación con una persona que me estaba acosando en redes sociales me empezó a acosar me mandaba mensajes de madrugada me hablaba grosero empezó a seguir a todos mis familiares y amigos para ponerle notas cuando yo estudié la parte de hostigamiento de acoso le quedamos a deber mucho a Sinaloa y es algo que se debe de trabajar y que estoy segura que va a ser en el volumen 3 porque aquí está incluido hay acoso sexual sí pero hay muchos tipos de acoso hay muchos tipos de acoso muchos tipos de hostigamiento y nada más lo preveemos hasta un cierto punto y ya está y esto se tiene que adecuar y qué triste que lo haya tenido que descifrar por cuenta propia no bueno que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la víctima las personas que sufren de una violencia familiar lo primero que hacen es ya no quiero que vayas con tu mamá y te van alejando de tu familia te van alejando de tus amigos te van revisando redes sociales observan tus teléfonos no te das cuenta y te ponen un tracker yo vi un tiktok que quiero que me asustó la verdad y muchísimo de que a las mujeres les ponían chips GPS en las uñas y que les decían es por tu seguridad entonces me parece alarmante lo quiero investigar más de hecho deberían hacer una investigación sobre eso de si está ocurriendo en Sinaloa y si lo hacen con consentimiento o sin consentimiento a las mujeres o sea te están poniendo las uñas y te ponen un GPS y no supe si era real o no pero si me preocupó mucho entonces esta es una manera de una privación una incomunicación es una manera de un de un hostigamiento pues Sinaloa Sinaloa de contextos bueno la víctima se haya encontrado en estado de indefensión entendiéndose esta como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa frente al sujeto activo causado por factores físicos fisiológicos psicológicos o materiales te encerré te prendí fuego como soy hombre te ganan fuerza a mí a mí me dolió mucho el caso de la chica de Costa Rica que le tiraron un block de cemento en la cara y esto viene a a recordarlo o como mi hermana mi hermana falleció pero pero estaba estaba a un metro de distancia de la persona y le tiró tres balazos o sea como si vas a defender cuando se lesen del crimen en la pared te estaban todavía incrustadas las balas con su cabello eso te podía decir la distancia para que te vuelen el cabello y quede incrustado entonces eso es un estado de indefensión por ejemplo y todavía además que en el caso de una mujer hace mucho mucho fue sonado una muchacha que le le decían la tusa que era muy conocida y muy famosa en el caso de ella es que me ponen como te lo quiero explicar con casos concretos a ella cuando cuando sufre feminicidio y la privan de su vida todavía los encierra el asesino en un cuarto y se pone nervioso y no deja que los servicios médicos lleguen todavía encima de eso entonces esta ya está incluido aquí que no ahora esta que te voy a decir siempre ha sido esta es casi casi la el pilar que es una de las privaciones de la dignidad que como lo es el exponerte en redes sociales o mutilarte o tener vejación sexual contigo que es que el cuerpo conforme las avanza me vuelvo a dar coraje perdone que es que el cuerpo los restos de la víctima sean expuestos depositados arrojados en un lugar público inhumados ocultados incinerados o sometidos a ácido o cualquier sustancia que los desintegre pues que encuentran cuerpos de víctima a la mitad mutilados que los arrojan en bolsas negras los arrojan a un lado de la calle ya sabes cuando la muerte haya sido provocada cuando la muerte haya sido provocada por lesiones mediante algún agente o sustancia corrosiva cáustica irritante tóxico inflamable alcálisis ácidos sustancias similares incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar este es un avance este no lo teníamos y estas son las razones para considerar que se comete un feminicidio por razón de género cuando llega una víctima de homicidio empiezan las periciales por eso te repito las carpetas de investigación y la secrecía es la clave porque los periciales van y recaban perdón me fui muy nervioso en este tema van y recaban la información de cómo ocurrió el hecho y arman la teoría del delito y ahí ya empiezan a ver las pruebas y todo y ahí hacen el desarrollo de cómo se suscitó ahí es la clave para poder que se determine que es un feminicidio porque tiene que tener alguna de estas razones y de nuevo a la comunidad si nos ve que tengan sugerencias para nutrir esto bienvenidas sean todas pues aquí bueno lo que yo he petecado con mujeres menores de familia y todo es esta inquietud procedimientos sobreviados aunque es un derecho responsable o algo están en desacuerdo no se puede hacer nada ¿por qué razón? el Congreso de la Unión se reservó la facultad para legislar en materia procedimental ¿qué quiere decir eso? el Congreso del Estado no puede legislar en materia de procesos porque estaríamos invadiendo una esfera de competencias y no tendría efecto yo estoy muy en contra de que se aumenten multas perdón que se aumenten sanciones multas sentencias etcétera etcétera pero como nosotros entendemos que no podemos tocar los procesales tienen una media aritmética para poder que una persona accede a sus beneficios por eso aumentamos las penas para que no puedan acceder pero esos temas procesales como ahorita hablábamos te acuerdas de lo que yo te decía eso no es aquí es allá pero esos temas procesales se pueden ver con nuestros diputados federales por eso ahí en este caso tú no vas a tener comunicación con eso de mostrar la inquietud de las personas finalmente a los diputados federales y decirles oye aquí hay mamás de víctimas que dicen ok le dieron 55 años pero haciendo cuentas pues basta mucho menos te explico esto ya lo hemos tenido muchas ocasiones sin embargo esa es la gran importancia de esta legislatura el problema siempre son los egos de cada partido político puedes hablar con tres de morena con tres del PRI con tres por igual pero van a querer que sea la iniciativa de ellos y que se les quede a ellos y blablabla por eso es la gran importancia de la agenda púrpura en esta legislatura porque fuimos todos de la mano si se pudiera que todos fueran de la mano en el congreso de la unión sería lo ideal y que hicieran una agenda en común y que justamente en el código de procedimientos federal bueno el código de procedimientos único que va a haber no nada más en el tema federal sino en el familiar se hiciera eso yo creo que se debe exigir a nuestros legisladores federales a todos en general se les debe de exigir que se legisle por causas y no por partidos en el caso este de 70 que se aumentan apenas hasta 70 años no tiene sus cosas fíjate en el nuevo tipo penal de feminicidio a quien cometa el delito de feminicidio y ya te dije como se comprueba se le van a imponer de 40 hasta 70 años de prisión no es hasta no es a de 40 a 70 años de prisión y aquí está lo que tú me decías para quitarlo ya la pena se agravará hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo cuando concurran las siguientes circunstancias que es precisamente para evitar que los imputados porque aquí todavía no son sentenciados son imputados puedan tener acceso a esos beneficios ahí te va cuando el sujeto activo sea servidor público y cometa el delito en el ejercicio de sus funciones valiéndose de esa calidad te lo voy a volver a repetir tercera parte en su mínimo y máximo cuando ocurran las siguientes circunstancias sea servidor público la víctima estuviera embarazada que eso es una novedad también cuando el delito sea cometido por dos o más personas también es una novedad cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviera un vínculo de parentesco noviazgo amistad afectiva de cualquier otra relación o de hecho cuando el sujeto activo se haya valido de su oficio o conductor de un vehículo de transporte de pasajeros o de turismo público-privado para la comisión de un delito esta es un mega avance es un agravante se me hace muy importante esto ¿por qué? porque ¿cuántas femenicinas nos hemos enterado de que iban en transporte? vamos a decir marcas ¿no? pero es a lo que voy esta es la gran importancia y ya sé que suena bien reiterativa de escuchar a los colectivos feministas ¿qué quiere decir eso de tres o más? ¿cuánto aumentarían la PNI? es que eso eso lo tiene eso no lo podemos sacar ni tú ni yo ¿por qué? fíjate bien déjame termino con esto ¿no? cuando la víctima sea niña o adolescente adulta o mayor con discapacidad es un agravante también fíjate que incluimos discapacidad incluimos a nuestras niñas en esta protección también ¿por qué? porque hemos tenido aquí en Sinaloa casos de personas menores de edad de niñas como la que pasó acá en los viñedos ¿cómo le decían en el viñal? en Abolato ¿te acuerdas? sí en los en el campo agrícola en el campo agrícola bueno fíjate todo lo que incluimos cuando llega un imputado y es judicializado el caso por feminicidio el juez tiene que analizar todo y antes de dictar sentencia tiene que sacar una medida aritmética que es lo que te decía no le puedes decir a la gente te vamos a dar de tantos a tantos años no no ¿por qué? porque hay muchas agravantes que lo van a duplicar o triplicar y todos los casos tienen que ser en concreto ¿ok? ningún caso es igual y si trabajas con un caso igual estás equivocado ¿por qué? ¿por qué razón? porque no somos un sello o sea no podemos tratar todos los casos iguales porque no se llevan a cabo bajo ni las mismas circunstancias ni son cometidos por el misma persona ni el tipo de asesino por eso te pusimos aquí cómo una relación de superioridad jerárquica aumenta o cómo si en un servidor público aumenta o cómo el hecho de haber sido un chofer de transporte de pasajeros lo aumenta fíjate bien se le impondrán de 40 a 70 años de prisión de hecho te invito a que no lo manejes así cuando pongas la nota de prensa sino que lo manejes que la pena tiene agravantes ¿qué quiere decir? que cuando sucedan estas situaciones el juez puede aumentar por eso no le pusimos números precisamente para no caer en este teléfono descompuesto en una tercera parte en su mínimo y máximo ¿ok? de la medida aritmética cuando concurran las siguientes circunstancias esto le da un abanico más amplio al juez para castigar y proteger la vida porque tienes de entrada de 40 a 70 años pero ahora si estás dentro de estos te van no es triplicado fíjate bien de es se agrava hasta una tercera parte no dice no dice se va a triplicar es un agravante de una tercera parte pero ojo en su mínimo y o en su máximo se tendrá que ver si te dicen son 40 ponle que llega José Luis 40 años ok pero la mujer estaba embarazada órale cuál es la tercera parte de 40 se aumenta porque es un agravante o al revés a Pedro Jorge 60 años pero era una persona con discapacidad y además ajá entonces vamos a ver cuál era su mínimo y máximo y que se le agregue una tercera parte te repito aquí lo hacemos así por esta circunstancia es un avance muy amplio precisamente por el clamor de la ciudadanía que decían cómo es posible que se aplique la misma pena si esta fue más brutal si esta fue todas las dudas están quitando de la vida a alguien todas son igual importantes pero tenemos que entender una cosa la justicia tiene que llegar tal ¿consideras que con esto se va a mandar un mensaje ya que quienes cometan un momento y me siguen en Senado que van a tener penas fuertes ¿crees que puedo detener a su licencia? creo que la erradicación de la violencia hacia las mujeres es un esfuerzo de todas todos y todas como sociedad gobierno legislativo judicial que es lo que te decía ahorita que me decías de los procesales federales que lo ideal sería que dejáramos playeras y agarráramos causas y que como sociedad las personas se involucraron más porque hacemos y hacemos y hacemos convocatorias a mesas de trabajo y la gente no va no va no va no va hasta que ven esto por eso es que yo siempre estoy molestando a Andrea me apoyas con una entrevista quiero venirte a platicar esto o al doctor o al UPI hazme un paro por favor vamos a hacer esto me gustaría por lo importante que tiene este medio que es el debate y que de nuevo vuelvo a lo mismo y de nuevo vuelvo a lo mismo que hablábamos hace rato la profesionalización de las personas que vienen y te dicen esto y la importancia de que el que hable lo hable desde cédula profesional especialización que pueda haberlo estudiado que haya escuchado a todos todas y todas que se haya sentado en meses de trabajo o sea es muy importante porque Sinaloa ya no está para que cualquier persona haga una presunción o una asunción o una asunción y se dé como cierta estamos en una situación de foco rojo que amerita que Sinaloa se tome seriamente por profesional en todos los ámbitos de grupos vulnerables y también que se exija que se cumpla al máximo todo eso claro pero vuelvo a lo mismo es una responsabilidad social profesional académica legislativa judicial y de gobierno del estado de hecho tres de las iniciativas de agenda púrpura que se votaban ayer son del señor gobernador que él desde un principio dijo ¿sabes qué? sienta te vamos a hablar ¿sabes qué? mira pasó esto este tipo penal de feminicidio yo lo trabajé con la fiscal Sarabruna se trabajó con todos los partidos políticos se trabajó con la ciudadanía y de nuevo creo que mientras más voy hablando te das cuenta que así es por eso es lo que te decía hace rato cuando la gente habla y habla sin saber perjudica más que avanzar y abonar nos retrasa pues pero bueno y ahí te va otra parte además de las sanciones descritas que son las que te decía en el presente artículo el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima incluidos los de carácter sucesorio y derechos con carácter a la víctima quiere decir pérdidas de patria potestad etcétera etcétera cuando no se acredite el feminicidio se aplicarán las reglas del homicidio así que de todas maneras vamos a las que siguen es que estoy llenando ahora cuando una persona por ejemplo trabaja en el servicio público le incluimos le incluimos un capítulo que dice suspensión privación de derechos destitución e inhabilitación para el desempeño de empleos cargos o comisiones destitución consiste en la separación definitiva del empleo cargo o comisión en el servicio público y surtirá sus efectos desde el momento en que causa ejecutora la sentencia o sea se pierde esfuerzos constitucionales y esta es una muy importante la inducción o ayuda al suicidio feminista feminicida perdón a quien induzca o obligue a una mujer al suicidio o le preste ayuda para cometerlo se le sancionará con una pena de 20 a 40 años de prisión cuando concurran estas circunstancias el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia contra la mujer cometida por el sujeto activo en contra de la víctima ojo cualquier forma de violencia contra la mujer que el sujeto activo se haya aprovechado de la superioridad generada en relaciones preexistentes o existentes que guarde con la víctima cuando la niña adolescente adulta mayor o no pueda comprender el significado del hecho la pena se aumenta hasta una mitad más fíjate que ahorita hablábamos la diferencia una tercera parte y aquí es una mitad más ok o sea que si yo te llevo al borde del suicidio por razones de género imagínate que yo estoy cometiendo violencia psicológica contra ti y todos los días te digo tú no vales nada tú no eres una mujer tú no sabes con quién estoy nadie te va a hacer caso no vas a poder tener trabajo te separas de mí voy y hago que nadie te dé trabajo no aguantas y te suicidas es una inducción al suicidio feminicida esto es una es un mega avance también ok 36 dime si te porque me falté un chorro todavía es que me gustaría llevarlo por separado si quieres me invitas en otro segundo momento y ahorita nos quedamos con hasta aquí pero esto también va si gustas porque yo siento que está muy largo con eso con eso a ver con eso con eso lo que dice eso lo vamos a llevar a la segunda parte me vuelves a invitar y vengo con la con la diputada glorimera y ya lo traigo una conclusión para esa primera parte si quiere oye si a ver él me da mando tú entiendes el tema con palitos y bolitas aquí en general quien se va a aprobar el martes ahí te va esta iniciativa pues yo la he estado trabajando mucho con la diputada glorimela con la fiscal del estado con todas las diputadas de todos los grupos parlamentarios con todas las de morena con todas las del paz PRI PT Movimiento Ciudadano etcétera etcétera inclusive con diputados caballeros este con el maestro Feliciano con el maestro Infunza Cázares con el magistrado presidente Iván Chávez solo como consulta como consulta para poder para poder llegar a este punto con la fiscal del estado etcétera etcétera con colectivos feministas se ha trabajado desde la comisión con palitos y bolitas es tu propuesta es tu iniciativa no esta esa organización me ha tocado trabajarla me ha tocado trabajarla pero no es mía es de todas y todos los diputados que formamos parte de me tocó trabajar de mi comisión de laboral iniciativa que firmamos todas todos los diferentes partidos metieron sus iniciativas acuérdate cuando se dictamina llegamos a una conclusión hubo debates hubo mesas de trabajo se socializó los dictámenes se trabajó con colectivas feministas hubo un acercamiento con gobierno con la fiscal con criminólogos con colegios de abogados tuvimos al magistrado Ricardo López que nos dio una mega cátedra nos fuimos hasta de madrugada tuvimos al colectivo CEMAS Natalia que le mandó un saludo que fuimos tardísimo entonces que quiero eso es de la como quien dice si solamente me tocó a mí pues hacer la talacha es de todas todos y todos el dictamen es de todas todos y todos viene de la voluntad sinaloense y de la voluntad política de gobierno del estado del poder judicial y de todos los legisladores de la 64 legislatura pero principalmente viene de la voz de aquellas personas que como yo hemos perdido familiares a causa del feminicidio oye es muy importante este ok lo que tú dijiste si me llegó estamos aquí cuando una persona ya falleció pero se está trabajando para que no quede un claro que sí para que se castigue realmente claro que sí cada acto que el feminicidio le hizo a la mujer si te fijas está muy completo esto se trabajó en comisiones ayer nada más que cayó a justicia porque igualdad que mi familia estaba saturado tuvimos la 3 de 3 el aumento de penas en casos de violación precisamente por el por lo que me comentabas tú trabajamos cuatro iniciativas ayer en comisión de igualdad género y familia una con puntos constitucionales y esta con justicia este ya quedó ya se aprobó en comisiones el martes sube a votación en el pleno me gustaría que invitaran a mis demás compañeras diputadas de todas las fracciones parlamentarias para que vengan a platicarles de lo que es agenda púrpura y compañeros también porque no de lo que se está trabajando en el congreso del estado porque estamos creando puentes vínculos con una sola finalidad radicar la violencia te leí y no has la mitad te la fui explicando una disculpa por el tiempo yo me puedo pasar aquí toda la noche pero eso es lo que se va a subir a votación en el pleno es muy importante su socialización son muy importantes sus comentarios yo lo voy a hacer llegar este pequeño proyecto de dictamen ya está aprobado en comisiones pero siempre antes de votarse se pueden hacer reservas se pueden hacer este pues periodos para ser agregados etcétera etcétera pero todo lo que me explicaste si que tú lo entiendes perfectamente como en unos tres minutos más para como una síntesis una síntesis Sinaloa está trabajando en una armonización de un nuevo tipo penal de feminicidio que tenía 12 años que no se legislaba se trabajó de la mano de gobierno del estado de la fiscalía con magistrados con colegios de abogados con colectivas ciudadanas que que esta iniciativa viene y nace de un clamor ciudadano una voluntad política de todos los partidos políticos forma parte de la agenda púrpura y esta viene a crear un nuevo tipo penal de feminicidio que cierra cierra a los jueces la capacidad de discrecionalidad a la hora de emitir una sentencia y los obliga a emitir sentencias más justas más nobles a darle a una paz a las personas una dignidad regresarlas y a las mujeres de nuevo el derecho es constitucionario todo es perfectible siempre vamos a querer avanzar y abonar más pero lo que queremos es ir avanzando en darle justicias a las mujeres sinaloenses agenda púrpura es para las mujeres sinaloenses pero ir erradicándola además incluimos en cuando se tratase de niñas el gran avance que tienes que incluye a personas con discapacidad dentro de las agravantes se declararon justamente los agravantes en diferentes casos incluye a conductores de pasaje que esto es un gran avance ¿por qué? porque al incluirlo dentro de un tipo penal el Estado está garantizado proveer los medios por ende está garantizado que las plataformas digitales de contratación de servicios tengan que tener por sí o sí rastreo personas que estén bien registradas porque todas hacemos lo mismo o contratamos o sea pedimos una por una plataforma digital y de volada vengo si no tiene mínimo 300 viajes cancelamos porque te genera una desconfianza no debería ser así son personas que quieren trabajar debería haber alguna base de datos no sé además de eso las personas las personas que ya han hecho su cambio de entidad de género ¿por qué razón no utilizamos la terminología o el concepto de mujeres trans? porque esto es para los fines legales correspondientes que sepan que una mujer es una mujer desde que tiene su cambio de entidad y es para todos los fines legales correspondientes y no va a ser para que un juez diga ¿sabes qué? pues sí o ¿sabes qué? pues no aquí está mi acta y esta persona ya legalmente era una mujer y tiene que ser un delito un crimen de odio motivado por tal y debe de ser un transfeminicidio entonces tenemos muchísimos avances sin a lo elegido estamos a la vanguardia legislativa los invito a que me vuelvan a invitar para explicarles cada una de las iniciativas recalcando siempre que no son mías solamente me toca por la comisión que yo tengo pues hacer la parte de investigación cabildeo todo lo que pues lo que es mi chamba ¿no? pero esto es de todas y todos los diputados de la 64ta legislatura incluye el gobernador la fiscal y los magistrados y la ciudadanía que es lo más importante que para ellos trabajamos para eso se nos paga para eso legislamos y si te das cuenta este es un tipo penal que escuchó muy bien